La nueva Aerolínea Mexicana de Aviación, impulsado por el presidente, iniciará operaciones en este año 2023. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello dijo, habrá más competencia y vuelos a más destinos. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que Mexicana de Aviación volará nuevamente antes de finalizar este año 2023, la cual contará con 10 aviones que integrarán en su flota. Según el mandatario, los trabajadores, tanto en activo como jubilados, aceptaron las propuestas realizadas por el gobierno sobre la aerolínea que operará la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo informó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Esto después de que los empleados demandaran que se cumpliera su liquidación. El presidente de la República detalló que aún se está revisando la compra de ciertos bienes para la aerolínea, con el fin de evitar que surjan conflictos legales en un futuro. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente de la República busca el bienestar del pueblo de México en ofrecer los vuelos a precio mucho más económicos que de las otras aerolíneas. Los 10 aviones de esta nueva aerolínea serán operados por los militares, quienes ofrecerán un servicio de calidad desde el nuevo aeropuerto internacional. Felipe Ángeles Estamos viendo eso, lo de la creación de mexicana de aviación. Estamos en ese proceso. Se ha avanzado. Estamos pensando que antes de que concluya el año ya está volando de nuevo mexicano. Ya viene mexicana, va a volver a volar mexicana. Nos faltan ver algunas cosas, se están revisando algunos bienes, que no haya conflicto legal, jurídico, pero ya los trabajadores, tanto en activo como jubilados, aceptaron la propuesta y están contentos. Estamos ya a punto de llevar a cabo el acuerdo. Vamos a venir aquí, los voy a invitar. Cuando se entreguen ya los recursos para los trabajadores de mexicano, por la adquisición de la marca, el nombre y por otros bienes también que se les van a comprar para la empresa mexicana de aviación. Así mismo, al ser cuestionado si el avión presidencial formará parte de la flota y aclaró que este aún no se ha podido vender porque es un avión muy lujoso y no hay quien lo compre al precio de avalúo. Además reiteró que su costo de uso es demasiado elevado para ser utilizado en distancias menores a 5 horas. Es un avión para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. De igual forma detalló que el expresidente Enrique Peña Nieto de conservar el vehículo aéreo, el cual fue adquirido durante la administración de Felipe Calderón y aseguró que se trató de un gran fraude. Con 10 aeronaves, como había dicho. Sí, con 10 aeronaves. Incluido el TPCRU, bueno, el avión presidencial. Ah, bueno. En ese caso, si no se puede vender, que ha sido muy difícil, porque es un avión muy lujoso. ¿Ustedes ya lo vieron? Sería bueno que ahora que regrese, porque le están dando mantenimiento en Estados Unidos, de nuevo vayan. y aquí se proyecte el lujo, la extravagancia, porque eso se olvida. Ahora, no se echan la culpa, oiga, ¿y por qué no lo vende? Pero, este, ¿cómo lo voy a vender? Si no hay quien lo compre, o quisieran comprarlo, pero no a precio de avalúo. Yo no puedo vender un bien público a un precio menor a la avalúo. Ningún funcionario lo podría hacer, ningún servidor público. Pero no dicen, a ver, Calderón, ¿por qué le compraste ese avión lujoso a Peña? Ya cuando Peña era presidente electo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no, este, te esperaste, y si hacía falta un avión, que lo comprara Peña, que ya iba a llegar? ¿Por qué actuaste como ganagracia? Y además, ¿cómo andas a hacer un avión especial? ¿Por qué no, este, tan lujoso, tan caro? Desde luego, el presidente Peña debió decir, se cancela ese contrato. Pero no lo hizo, se queda con el avión. Y ahora, pues, no hay quien lo compre, porque además, fue un fraude, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo. Un fraude completo. Imagínense, un avión que solo es justificable su uso, si vuela cinco horas, pues es todo el territorio del país. Es volar de Tijuana a Mérida o a Cancún. Pero no se puede ir de la Ciudad de México a Zacatecas, ni a Guadalajara, ni a Oaxaca, porque apenas se está subiendo y hay que bajarlo. Y a su costo se incrementa considerablemente. Es un avión para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Pero eso es en lo técnico, que no pudieron comprar un avión para 10, 15 pasajeros normal. Además, que los tienen, que los tenían. Además, el avión que tenía el director de Pemex, de 15, 10, 20 plazas, de lo más moderno y rápido. Pero esa extravagancia significa un problema. ¿Por qué no? ¿por qué no los defensores de la corrupción del periodo neoliberal, ¿por qué no cuestionan que un señor contratista famoso que tuvo que ver con muchas obras? Hinojosa. Grupo Higa. Higa. De la Casa Blanca. Sí, pero no me quiero meter en eso, pero ya lo dijeron ustedes, construyó el hangar para el avión. Mil millones de pesos. Pero agréguenle que el mismo gobierno que defienden algunos todavía y que quisieran que regresaran. Yo también quiero que regresen. Es que iban a desmontar todo ese hangar porque se iba a cerrar el actual aeropuerto con la construcción del aeropuerto en Texcoco. no dicen nada que se iban a cerrar dos aeropuertos. El actual con la Terminal 2 con ese hangar recién construido. La Terminal 2 construida hace 12 años. también un fraude porque ahí tenemos que estarla apuntalando para que no se caiga. Un fraude. Bueno, pues todo eso se iba a echar abajo. Y no sólo eso, la base aérea de Santa Lucía. Y nadie dice nada. La Terminal 2